Que ya llegó al estudio Paco Hernández con las recomendaciones de cine para este fin de semana. Paco, muy buenos días. Tengo una noticia. Dime. Me suscribió una plataforma. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Estamos evolucionando! Se llama VIX, la plataforma. No la bajé. Es la de las novelas. No, pero no estoy viendo una novela. Te voy a decir que estoy viendo. ¿Qué estás viendo? Hay un documental buenísimo de Diego Sorno. Él es un periodista mexicano, es de Nuevo León. Diego Sorno también es colega aquí de Proyecto Puente. Y es un documental con un rigor periodístico que analiza el caso del asesinato de Paco Stanley. Tienes toda la razón. Es una investigación periodística de calidad que no se pueden perder. Yo no pude bajar esa aplicación, pero mediante Amazon Prime pude hacer la suscripción. ¡Qué maravilla! Ahora vamos a ver cómo me desuscribo ya que termino. No, no, no. Aprovechalo, aprovechalo. No me voy a poner a ver hasta la novela. Ya diste un paso muy importante y eso es bueno. El documental se llama El Show. El Show, se los recomiendo. Se llama El Show. Llevo dos episodios apenas, pero buenísimo, con un balance informativo preciso. La verdad, o sea, fuera del tema que es un tema del espectáculo que quizá mucha gente le sacaría a la vuelta, la investigación periodística es de calidad. Y fíjate que ahora que lo trae esa anotación, están basando un nuevo proyecto en una serie que está precisamente haciendo colaboración Unibusión con Televisa, en la cual incluyen a Diego Boneta para hacer una serie sobre el caso Stanley, en el cual están basados precisamente en este documental que tú estás mencionando. No lo he visto, lo veo, lo analizo y lo platicamos la siguiente semana con todo uso. Por supuesto. Me parece muy bien. Fíjate que ahorita que estabas hablando del tema del presidente este que tocó en la mañanera, rebotamos ahorita con el equipo de Proyecto Puente y hay una película que precisamente toca ese tema del penacho de Moctezuma. Una película que se llama Todo Mal, de 2018, que pueden ver en Netflix y es una película mexicana que toca precisamente el tema de qué pasaría o qué tenemos que hacer para traer el penacho de Moctezuma de vuelta. Digo, los que ya estamos un poco más informados acerca del tema sabemos que es prácticamente imposible porque el penacho no resistiría, ya se ha hablado, ya se ha tocado el tema, no resistiría el viaje y demás. Pero bueno, esta película nos pone en el supuesto de qué pasaría si realmente el penacho pudiera llegar a México. Una vez que llegue el penacho a México pasan una serie de situaciones dispersas y bueno, el penacho acaba en una borrachera clásica de la Ciudad de México. Creo que acaba en la lucha libre, si no mal recuerdo. Pasa prácticamente lo que dice el hombre de la película. Todo mal. Todo mal. Una buena sátira que vale la pena ver si no tienes nada más que ver en Netflix. Te lo recomiendo también si lo quieres ver el fin de semana. Vale la pena echarle un ojo. Pero fíjate, lo que realmente te vengo a recomendar es esta serie que acaban de estrenar en HBO, que la verdad a mí me atrapó desde el primer capítulo. Love and Death con Elizabeth Olsen. Esta mujer que ya sale... ¿Y es hermana de las gemelas? Es hermana de las gemelas Olsen. Ella es una muy buena actriz y así sigue actuando. Y esta es una serie que retrata el caso real. Este es un caso de realidad real de una ama de casa que prácticamente lo hace todo bien. Niños bien peinados, niños bien portados, marido bien comido, bien servido. Es una mujer ejemplar en la sociedad, pertenece al coro de la iglesia. Prácticamente no hay nadie en esta pequeña comunidad en Texas donde viven que pueda tener una mala queja de ella. Sin embargo, un día se le mete el pequeño demonio en la cabeza y decide proponerle a un miembro de la iglesia tener un affair. Es decir, tener una aventura. Se le despierte el gusanito, se le alborota la hormona, decide cantarle el tiro a esta persona dentro de la iglesia. Y ella es tan perfecta y lo hace todo tan bien que decide elaborar un plan esquemático en el cual puedan prácticamente pintarle el cuerno a sus parejas sin que nada suceda. Hace un plan de escape, hace una rutina, hace horarios, hace prácticamente todo perfecto para que no los cachen. No te voy a decir mucho, pero la primera escena del primer episodio de esta serie empieza con un asesinato. Entonces, el resto de los otros ocho episodios nos revelan realmente qué fue lo que pasó. Un caso de la vida real, una serie que sucede en 1978. Muy bien llevada a la pantalla, excelentes actuaciones y la verdad te atrapa desde el primer momento. Vale la pena verla, disponible en HBO Max, una plataforma más que hay que bajar, por favor. ¿Vale? Y bueno, hablando del tema ya, una película que no podemos dejar de ver en los cines, que está también, se estrenó la semana pasada. Spider-Man Across the Spider-Verse. Esta nueva versión de los estudios de cine de Sony es la segunda parte ya a una secuela que habían hecho en el 2018, que nos muestra lo que pasaría si hubiera diferentes Spider-Mans. Yo creo que todos en alguna vez en nuestra vida hemos sido fanáticos del Hombre Araña, ya sea de niños, de grandes, de medianos. Todos sabemos quién es, todos prácticamente conocemos al personaje. Todos hemos visto el meme de Mary Jane y el otro meme donde están los tres Spider-Man señalanos y demás, ¿no? Sin embargo, esta película nos lleva a lo que va a ser una realidad aumentada de lo que pueden ser diferentes Spider-Mans en diferentes multiversos. Es una película que hay que ver en el cine porque la animación y el detalle que le han puesto a las tomas, a cómo lo hicieron, a cómo lo lograron, es simplemente impresionante. Yo creo que estas películas, más bien esta y la pasada que hicieron los estudios Sony, van a ser la referencia que fue Toy Story en su momento para la animación de Disney y Pixar hace más de 20 años. Estas películas van a ser referencia en un tiempo más adelante. Yo los invito a que las vean en el cine. No hay mucho que decir sobre la película, simplemente es fabulosa. Claro está que ahorita en taquilla, a una semana de estar en taquilla, prácticamente ya igualó el ingreso que lleva la Sirenita en cuatro semanas en taquilla, ¿no? Entonces, vale la pena verla. Para toda la familia hay que ponerse el chip de que vamos a ver multiversos, de que vamos a ver superhéroes, pero vale la pena cada segundo. Yo desde que me puse el chip y vi la de... Todo en todas partes. Todo en todas partes. Me quedé traumatizada. Creo que no es lo mío y también conversando aquí con Luis Alberto, él tampoco la acabó de ver. O sea, no nos va a gustar. No, sí te va a gustar. Hay que entrar con el chip correcto, ¿no? Hay que entrar con el chip, voy a ver algo diferente, ¿no? Pero bueno, es como digo a mis hijos, si ya vas desde antes pensando que no, pues no, no se va a armar. Pero vamos pensando positivos. Pues ahí están las recomendaciones de cine con Paco Hernández, Spider-Man, Dead and Love, en HBO. Y si queremos algo más, bueno, una investigación periodística, pues yo les recomiendo que vean el show. Está en VIX y si no quieren bajar VIX lo pueden ver a través de Amazon Prime pagando la suscripción. Así como yo leí. Qué versátil, fíjate, ahora sí ya recomendando bajar aplicaciones y todo. Estoy orgulloso de ti. Orgulloso de ti.